¿Quieres adelgazar tu cara? ¡Prepárate! Vamos a realizar unos ejercicios faciales que te van a ayudar a tener tu cara más juvenil y más delgada. Estos ejercicios son muy fáciles pero muy efectivos. Antes de comenzar acuérdate de hidratar tu piel con una crema para que tenga más elasticidad en ella. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Los ejercicios que vamos a hacer lo puedes hacer sentada o de pies. Lo importante es que mantengas los hombros siempre rectos y que el abdomen lo tengas contraído. Entonces bueno, empecemos. ¡Comenzamos! ¿Sí? Posición inicial, Angeli. Bueno, sube tu rostro y saca el labio inferior lo más que puedas. Y bueno, contamos unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Listo! Repetimos el mismo ejercicio. Ahora de frente. Angeli. Posición inicial. Sube el rostro y el labio inferior súbelo. Y bueno, volvemos a contar unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Listo! La segunda parte de este ejercicio, bueno, es en la misma posición. Hombros rectos, abdomen contraído. En este caso si la cabeza va a estar derecha. Y vamos a tirar de las esquinas de los labios así como una muñequita triste. ¿Te puedes ayudar con los dedos? Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Y volvemos a hacer el ejercicio. Tiramos de los labios, alrededor de los labios. ¿Te puedes ayudar? Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Listo! Bueno, el siguiente ejercicio consta de tres partes. Empezamos con la posición inicial que es hombro derecho, abdomen contraído y bueno, cabeza derecha. Y vamos a apretar los labios lo más que podamos así como si estuviésemos dando un besito. Y bueno, vamos a mover los labios de un lado a otro lo más que podamos. De esa manera. Y bueno, vamos a contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Descansamos? ¡Ay, qué cansada! El siguiente ejercicio, la misma posición inicial y lo hacemos tomando aire y movemos el aire de un lado a otro. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Listo! ¿Descansa? El siguiente ejercicio, la misma posición inicial y lo vamos a hacer chupando los cachetes lo más que podamos. Igual apretamos los labios y bueno, contamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Descansamos? Estos ejercicios te ayudan a tener una flexibilidad en tus mejillas y te ayudan a tener unos hermosos pómulos. Los ejercicios vamos a entrenar los músculos de la cara para que estén desregados. En este ejercicio, abras la boca Angelis lo más que puedas y cubres tus dientes con tus labios. Saca la mandíbula lo más que puedas y con tu dedo la vas a empujar. Vas a empujar la mandíbula y bueno, vamos a contar unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdate que estos ejercicios lo puedes hacer repeticiones de 10 en tu casa. Sentada o parada con la espalda recta, pronunciamos las vocales todo el tiempo que se pueda. Abre la boca. A, E, I, O, U. Perfecto, listo. Terminamos con los ejercicios. Es muy fácil entrenar todo tu rostro. Los músculos de tu cara son tan importantes como el resto de todo tu cuerpo. Así que Jessy y yo empezamos desde hoy. Sé asertivo. Di lo que quieras, pide lo que quieras. Está demostrado que ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Aguantar en silencio todo lo que digan y hagan genera tristeza y desesperanza. Así que no lo hagas. Sé asertivo. Gracias a los nuevos suscriptores y los que no se han suscrito, bueno, los invitamos a que se suscriban. Síguenos por nuestras redes sociales. Más Plum Mujer te la dejamos aquí abajo y nos vemos la próxima semana. Besos. Te queremos. Gracias. 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 Gracias.